Gerald dice, soy venezolano legal en Dominicana. Mi esposa y mi hija tienen visa. ¿Qué recomienda presentar a solicitar visa para que no crean que me quiero quedar en Estados Unidos? Muy buena pregunta, Gerald. Esta pregunta sirve para todo el mundo. Si nos ven en España, en otros países donde hablan español, en cualquier parte de Latinoamérica, el cónsul lo que quiere ver cuando una persona dice, quiero una visa, aquí está mi pasaporte. Quiero ir a Estados Unidos de paseo. Quiero ver a un familiar. Quiero llevar a mis hijos a Disneylandia. Quiero conocer. Punto. Lo primero que el cónsul quiere ver es que quieren ver que usted es un roble en su país. ¿Qué raíces tiene usted, Gerald, en su país, en Venezuela o en Dominicana para probar que usted no se va a fugar y quedarse en Estados Unidos? Que trabajo, que tiene una cuenta de banco, que tiene negocios, que tiene propiedades, que tiene hijos en su país, que sus hijos están inscritos en la escuela, en la universidad, que ya pagó la colegiatura adelantada. Todo eso le dice al cónsul, a esta persona, pues obvio, viene de turista. Y también un plan de viaje. No diga nada más, pues quiero ir a Estados Unidos. Hay 50 estados y cientos de ciudades. ¿A dónde quiere ir? Ah, pues mire, quiero ir a Miami una semana. Después de ahí me paso a Nueva York una semana más. Después me cruzo a Los Ángeles una semana y me regreso. Y tener un plan, ¿no? Y en estos hoteles me pienso quedar hasta un boleto de viaje redondo es recomendable. Y también dinero. Si dice usted tengo ese gran plan, pues ¿cuánto tiene en el banco? Aquí está mi cuenta con el saldo. Tengo miles de dólares que alcanzan para el boleto, para el hotel y para distracciones y comida y nuestra estadía en Estados Unidos. Eso convence al cónsul de que usted no se va a venir a quedar. Y también fuentes de trabajo en su país. Si dice no tengo trabajo, con el COVID lo perdí todo. Ah, esta persona viene a buscar trabajo en Estados Unidos. Entonces póngase usted en el lugar del cónsul, en la mente del cónsul. ¿Qué le puedo yo mostrar al cónsul para convencerlo de que no me voy a quedar en Estados Unidos? Entonces, ese consejo, por favor, compártanlo, porque muchas personas dicen, ay, voy a conseguir una carta de invitación. Eso es lo que menos ve el cónsul. Quieren ver fuerza en su país, raíces fuertes en su país.